Tiene la palabra el diputado Lucas Godoy, le pido por favor que se decude el tiempo. Gracias, Presidente. Voy a ocupar sólo dos o tres minutos para, en primer lugar, para explicar la legitimidad y pertenencia de la intervención de la Comisión de Legislación General. No quiero hablar del fondo del asunto, ya lo han hecho mucho y muy bien diputadas preopinantes y la importancia que tiene la creación de esta área marina protegida. Quiero referirme a la intervención de la Comisión de Legislación General porque se ha informado y mal sobre nuestra intervención, comisión que preside la diputada Moroy y que yo integro. El día 28 de abril de este año, la autora del proyecto pide, fundada en la resolución del 21 de octubre de 1988, el cambio de giro. Esta resolución reglamenta la facultad de solicitar, entre otros autores y autoras, esas modificaciones en los giros. Legislación General es competente. Digo, no se la mandó a Pymes o a Defensa del Consumidor, empecemos por ahí. Se la mandó a Legislación General que básicamente compete a la Comisión de Legislación General, voy a leer el reglamento, Presidente. Dictaminar sobre todo proyecto o asunto referente a la legislación civil o comercial y sobre aquellos de legislación general o especial cuyo estudio no esté confiado a otra comisión por este reglamento, la famosa facultad residual de la Comisión de Legislación General. Estamos hablando de un área marítima, de un área marina protegida. Se trata de una norma protectora en materia de espacios marítimos, áreas protegidas marinas sustentadas en el ejercicio soberano del Estado Nacional, tendiente a la preservación, conservación y protección de los recursos. Por eso también se cumple con Escazú y con la Ley General del Ambiente, porque estamos hablando de normas de contenido precautorio, estamos hablando de protección y de conservación. Nosotros también en legislación tenemos legitimidad, pertinencia y competencia para tratar, por ejemplo, reservas naturales. La urgencia y la importancia del asunto justificó ese cambio en el giro a una comisión que estaba ya constituida, porque vaya si es importante este asunto. En efecto, estuvo incluido en el decreto de extraordinarias que envió el Poder Ejecutivo también este proyecto de agujero azul. Entonces, finalmente, señor Presidente, todo esto, en definitiva, teniendo en cuenta el fondo del asunto, es baladí, es formal. Lo importante es ese proyecto que estamos, ojalá, a punto de aprobar. Porque finalmente, les decía, lo subsana el cuerpo a toda esta discusión. Se aprueba y lo subsana el cuerpo. Tanto es así, y termino, que la ley 27.490, que creó las áreas marinas protegidas Namuncura, Banco Burgu 2 y Yaganes, se aprobó sin dictamen de comisiones. Se puso la Cámara en comisión y, como corresponde, subsanó esa falta de dictamen a través de la aprobación del cuerpo. Por eso quería comentar la pertinencia y legitimidad de la intervención de esta comisión. Gracias, Presidente.